Enfrentamiento caos Una vez más a la brecha 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 Tus momentos de lucidez Son armas hechicera Mira lo que tienes ¡Suscríbete! 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 Quedan cinco minutos ¡Bien! ¡No se entiende los huesos! ¡No se entiende los huesos! ¡No se entiende los huesos! ¡Bien! ¡Muéstrale a tu enemigo lo que es una lucha de verdad! ¡Seguro que no se esperaban eso! ¡Ve! ¡Haz que lloren! ¡No se entiende los huesos! ¡No se entiende los huesos! Oh, no. ¡Esto es maravilloso! ¡Acaba con ellos! ¡Baja doble! ¡Baja doble! ¡Esto es maravilloso! ¡Baja doble! ¡Seguro que no se esperaban eso! No podría pedir una victoria mejor. Impresionante. Tienes un instinto natural para la batalla. Tienes un instinto natural para la batalla.